Música Un grito a los que somos 100% salvadoreños Un grito a los que somos 100% salvadoreños Un grito a las mujeres fieles Se llega, público sí Un grito a los que somos 100% salvadoreños Un grito a los que somos 100% salvadoreños Un grito a los que somos 100% salvadoreños Un grito a los que somos 100% salvadoreños